Yo sé que fui sola en tu vida, una aventura, una noche más Yo sé que te sobran amores y que te llevan flores para poderte ver Que a cambio de unas cuantas rosas encuentran caricias que no me diste a mí Si te preguntan puedes decirles que no te llevo rosas pero canto para ti Hoy no quiero cantar, voy a llorar si te recuerdo y cuando canto siempre me acuerdo de ti Hoy no quiero cantar, voy a llorar si te recuerdo pero voy a cantar aunque se burlen de mí Yo sé que fui sola en tu vida, una aventura, una noche más Yo sé que te sobran amores y que te llevan flores para poderte ver Que a cambio de unas cuantas rosas encuentran caricias que no me diste a mí Si te preguntan puedes decirles que no te llevo rosas pero canto para ti Hoy no quiero cantar, voy a llorar si te recuerdo y cuando canto siempre me acuerdo de ti Hoy no quiero cantar, voy a llorar si te recuerdo pero voy a cantar aunque se burlen de mí Aunque se burlen de mí